Hoy es martes 24 de noviembre, nos acercamos hacia el fin del año del 2020, este año pandémico. Hoy es el día de San Agustín Schöffler, este hombre en la aldea de Son Tai, allá en Tonkin, en Vietnam. San Agustín Schöffler, presbítero de la Sociedad de las Misiones Extranjeras de París. Después de haber ejercido durante tres años su ministerio, fue encarcelado por orden del emperador Tu Duc. En un paraje denominado Cinco Yugadas, y ahí él admitió que había llegado al país, a Vietnam, para evangelizar, para catequizar y para convertir hacia el catolicismo lo que le mereció el haber sido decapitado en el año de 1851.